Buena Mariachi Juvenil de Colombia 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 Y arriba de las portas, pa, 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 suena la bonita. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Y que los cumplan feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás durmiendo años, que Dios te regale la vida. Y fué ka, pa, 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 pa. Ahí vamos al tema de una canción pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción con tu cumpleaños. Y vamos a decirle con un aplaud qi la felicitamos. Y que sigan cumpliendo mostos más, que la virgen que tienen que cuidar. Que de mi parapena de que la vida le faltará Y que los cumplan feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Que los amistades llegamos aquí Para compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan mucho su más Quiero a mi gente cuide Que te cuido bastante Porque yo de mi parapena También te cuidaré Ay que yo te pido aquí en tu ocasión Y te deseo mucha felicidad Fuerte el aplauso para ella que te escuche Sí señor Continuamos de canciones Vamos con aunque no sea el mes de mayo Me la invitan a bailar los hijos Los caballeros por favor Y esto viene alegre Bien bonito Dice así Y a bailar a bailar Y a bailar a bailar Solo las palmitas Cuervo, cuervo, cuervo Suena y le duró muchachos Cuando el alma se galló Para cantarle a mi madre Yo no necesito Quisieres de mayo Desvierte madre Que le traigo a serenata Traigo el sentido de emoción En mi corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Me voy a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me levanta y me da fe Que su consejo me deseele a esta vida Madrecita querido Desviértese ¿Cómo dice? Me voy a llenarla De besos y de flores Adorga mis sabores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor A todos los días Querido Si se le gustan las hormitas Pa, pa, pa La bebida es con amor Y perfumados Mi alegría En tu corazón Los pongo Todita patrecida mía Y son rojos Como el sol Que amorizan La alegría Puroso Como el cristal Lo dicho Y los Son otra mía ¿Cómo dice? Ayúdanos con cariño En tu pecho Madrecita Lista Ayúdanos brindo Con amor En ese gran río Su señor Un aplauso para ella Porque seguimos de canciones Somos con Es mi madre Bueno Vamos con esto Bien especial Bien bonito Para usted De parte de sus hijos Esto dice así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella es tan tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está colmada De paciencia Es mi madre De la fuente Que me inspira Y con gusto Yo le canto A mis canciones Dando a mi ser Yo no me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Que bonito Y fuerte Un aplauso Por favor Que bonito Yo le canto A la mujer Que quiero tanto Que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción Que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida De su amor Del inmenso Por una tarde De Dios Por su madrecita Ese día De los santos Las estrellas Y el cielo Brillarán en tu voz Y el amor De las manos Saber De los santos Del viento Sin una voz Para decirte Mamre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Si señor Fue un aplauso Para él Veníamos con mamá Una hermosa canción De parte de tus hijos Rápido de los santos Para él Un recuerdo cuando estaba Entre tus brazos Enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentira no lo hacía Lo sabía más Divertido era esconder Mientras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti A mi amor Palabra en una misteria Y no quiero quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentira no lo hacía Lo sabía más divertido en esconderte Tras de mí Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá Mamá Palabra en una canceita Mujer y combatera y fusil Capaz de la vida No quiero quedarme sin ti 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 Si señor, fuerte aplauso para ellos Bueno, yo creo que meto las palabras a ver qué le tienen que decir en esta noche a sus hijos y a toda la familia Yo agradezco mucho a todos por esta compañía Gracias a mis hijos Que son una bendición de Dios Les agradezco y que todos los días los sigan bendiciendo Yo primeramente le doy gracias a Dios Porque me permite compartir Hoy los compañeros de mi madre Que le regalaron un año más de vida Que hoy puedo decir que ha sido madre y padre para mí Desde muy chica Entonces solo me queda agradecimiento Decirle que Aunque muchas veces discutamos, peleamos La amaré toda mi vida Porque ella fue la que me trajaste el mundo Y ella le debo mucho de lo que hoy en día soy Muchísimas gracias a todos Pues mamá ¿Qué me queda? Agradecerle mamá No tengo palabras nada para agradecerle todo lo hermoso que usted ha hecho por mi mamá Por levantarse cada día A luchar por sacarme a mi delante Somos cuatro mamá No hay uno Pero su madre sabe que desde el fondo de su corazón Nosotros la amamos mucho Y que Dios me debía para seguir compartiendo muchas Muchos, muchos años con usted Gracias mamá por ser este padre y madre para mí Así sea, así sea Tanto todo es de cabeza Y él sigue dándome la mano Y sigue apoyándome Y estando en la buena zona Y yo le agradezco Que yo le agradezco a todos ¡Bravo! Con los seguimos de bonitas canciones Vamos con Sabes una cosa con amor para ti Y dice Sabes una cosa Sabes una cosa Señoría, un aplauso que se escuche para ella Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras, ni verso ni mofosa Quizá con una rosa te lo pueda Yo decir Sabes una cosa Si a ti me sentó Y olvidaste de repente mi corazón Se puso acá Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si es aclarado Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y acá Y acá su merced Que se quiere casar conmigo Eso me decían Para el anillo Para el anillo Si se le arrodilló Porque le da el anillo Bueno vamos con esto Para todos ustedes Y se me va a dar ¡Viva las palabras! ¡Pap! 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 A ver ¿Cómo? ¡Ay! A ver ¿Cómo que Chabeles? ¿Quién es la cumpleaillera De esta casa? ¡La colega! ¡Bélgla! Se equivocaron de fiesta Ya ahorita viene el bailecito Bien pegadito Suerte Eso es como lo ensayamos. Primero el nombre, Aysulma, es el nombre que yo llevo, arriba, 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 vuelva, 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 vuelva. Aysulma ha repetido que dicen Cristina Raúl . Mira, cualquiera de ellos lo va a tomar de la cintura por detrás. Cualquiera, todito soltero, sin compromiso, eso hágalo. ¿Quién más? Por acá, porque es el escondón, te sumerce. Rapidito, ¿eh? Se va a hacer con otro mariachi, lo va a tomar de la cintura por detrás. Súmerce acá con otro mariachi. De la cintura por detrás. ¿Quién más? Por acá. Cada una se va a hacer detrás y lo va a tomar de la cintura. Hay un mariachi para cada una de ustedes. Yo voy a elegir acá la cumpleaños. Eso. E iniciamos a la cuenta de cuatro buenas formas. Formas, 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 arriba. Un, dos, tres, vamos con el cerrucho. Arriba, forma, 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 forma. Se prendió pa' fiesta esta noche con la bebé. Deja la maicena. Esta noche de un cerrucho, cerrucho, cerrucho. Ven la bollada, cerrucho, cerrucho. Cerrucho, cerrucho, que yo soy el que reclaba, clava, 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 clava. ¡Ay! Yo soy su carpintero. ¡Arriba, arriba! Yo soy su carpintero. ¡Arriba, arriba! Bueno, ahora las damas se van a hacer del ladito del mariachi. Y vamos a hacer el zapateo mexicano que acaba de ver. Con las palmas arriba. ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Mariachi! ¡Jueven y negro de ver el zapateo! ¡Vamos! ¡Fa, fa, fa! ¡Ay, bonito! Y era el baile del perrito, bien pegadito, dice. ¡Tiene aquí, juvenil de Juego Big Balmas! ¡Bailabas! ¡El baile del perro! ¡Que no baile de dao! ¡Que no baile bajao! ¡Que no baile pujao, 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 pujao! ¡El baile del perro! ¡No sé que no baile de dao! ¡Que no baile bajao! ¡Que no baile pujao, 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 pujao! En mis días y en mis noches yo me doy el ritmo, me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo, hey, hey, hey. Uy. En mis días y en mis noches yo me doy el ritmo, me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo, hey, hey. Uy. ¿Cómo dice? Oh, 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 oh. ¡Sulma! Un aplauso fuerte. Gracias a ustedes hermosos, ambos los soportes pueden tomar sus lugares. Ya bailo con el mariachi, ¿sí ven? Como Dios manda. Un aplauso para todos ustedes, por favor, qué bonito. Bueno, por eso es el momento para hacerles una gran invitación a toda la familia, que porfa nos sigan en redes sociales, será de gran ayuda si nos pueden colaborar. Nos pueden encontrar en Instagram como mariachi juvenil de Colombia. Y bueno, allí nos pueden dejar su buen comentario. Los pueden etiquetar de las fotos. Vean, le dice ahí en la página, vean, me gustó el mariachi, quiero seguir bailando con ellos, nos recomienda toda la familia, ¿listo? Y bueno, una canción más que quiera escuchar. A ver, señora Zulma. Mira con él, mira con él. Una que quieras escuchar, tenemos ni por mil puñalos lloro, por el amor a mi madre, a esa mujer, regalo de un hijo, amiga del alma. El camino de la vida, mi hermoso cariño. El camino de la vida, la infalible, para la familia. Vamos con esto que dice. ¡Así! Hola, Miguel. La noche. Aquí. Si con el terror boom. Las distancias de los cielos adiós juveniles Y luego de los amigos en mi cuello El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón, lo que ha repetido Con su sueño y brota, con su corazón Y al fin de fe, el amor, el alma, el amor Y vuelve a la gracia de los cielos Las distancias de los cielos y la justicia Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos solos, luchando por un ideal Formamos un día de amor, refugio, deseo, amor Y luego tenemos otra etapa del origino Uno para la mujer y dos con la fe y la esperanza Y fuimos en unión que Dios bendijo Alegra en el hogar con su presencia A quien se quiere más, si no a los hijos Son la producción de la existencia Son los nuestros pueblos y sus hijos de los cielos Para que no les falte nunca, 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 nada Para que cuando fuese mal, llegue lejos Y cuando al final salva la cruz De todo lo amanecer Cuando yo se ver, al fin de fe, a los cielos Y la esperanza, ya en la vida, ya en la vida Ya en la vida, ya en la vida, ya en la vida Y luego en la vida, ya en la vida Y a la vida, como un niño y yo en el mundo No me pido a Dios y llego a la laje Estás conmigo